Los temas, los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 han demostrado ser efectiva en un 100% entre los adolescentes de 12 y 15 años de edad. Los detalles con María Esther Ordóñez. Los laboratorios BioNTech y Pfizer anunciaron este miércoles que su vacuna anti-COVID mostró una eficacia del 100% en los jóvenes de entre 12 y 15 años y confiaron en comenzar a vacunarlos antes del inicio del próximo año escolar. Según la información brindada a través de un comunicado, estas conclusiones son arrojadas luego de los ensayos clínicos en la fase 3 llevados a cabo en más de 2.000 adolescentes de Estados Unidos y estos mostraron una eficacia del 100% y una robusta respuesta en forma de anticuerpos. El director ejecutivo de la empresa alemana BioNTech dijo que los resultados que muestran una alta protección para los adolescentes son muy alentadores dadas las tendencias que hemos visto en las últimas semanas con respecto a la propagación de la variante B.1.1.7 del Reino Unido. La inyección de Pfizer ha sido aprobada tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea y han autorizado su uso para personas mayores de 16 años. Un estudio del Mundo Real que involucró a 1.2 millones de personas en Israel encontró que tenía un 94% de efectividad. Mientras avanza el proceso de vacunación, BioNTech ha anunciado que estaba en camino de fabricar 2.500 millones de dosis de su vacuna este año. Mariestero Ordóñez, Acción Diario.